Hola, exponentes. Si hay una moderación, puedo comenzar a grabar. Bueno, es un gusto para mí presentar a tres magníficas profesionales que van a acompañarnos en la mesa de hoy. Voy a presentarlas en el orden que van a intervenir. En primer lugar, Astria Genjo Calderón, ella es profesora en la Universidad de León. También es experta en temas de economía feminista, sobre el que ha sacado ahora mismo un reciente libro. Muy interesante, creo que es fruto de su trabajo de tesis doctoral aquí en la Universidad Pablo de Olavide. Y nos va a introducir algunos temas relacionados con ese contenido, de la economía feminista. Lucía del Moral, es profesora en la Universidad de Cádiz. También es profesora en sociología y experta también en temas de género e infancia. Ahora, más adelante, nos introducirá el tema también acerca del cuidado y comunidad de una perspectiva feminista. Y, por último, Amanda Meyer Hidalgo, es abogada y ahora mismo jefa de gabinete en el Ministerio de Igualdad en el Gobierno de España. También es una persona con una larga trayectoria, tanto en el ejercicio de su profesión como en diferentes responsabilidades institucionales. Y, bueno, también un referente en las cuestiones del feminismo, también llevado a la práctica. No me enrollo mal, les dejo a las compañeras que tomen la palabra. En primer lugar, Astrid, agradecer mucho de nuevo haber aceptado formar parte de esta mesa y deseando escucharos. Así que, cuando queráis, adelante, Astrid. Hola, buenas tardes. Disculpad un segundo porque estoy teniendo problemas para conectar el vídeo. Un momentito, a ver si... No... A ver... Si no... A ver... Hola, buenas. ¿Me veis? Sí. Hola, buenas, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, Manu, muchas gracias por la invitación y, sobre todo, por poder participar en esta mesa tan bien acompañada, ¿no? Por mi compañera Lucía y por Amanda. Para mí es un gusto. Si os parece, bueno, voy a compartir la presentación y voy a quitar el vídeo porque me da problemas. Tengo ya la barrita esta roja y no quiero que me falle y se me corte, que me ha pasado otra vez. ¿Vale? Entonces, voy a quitar el vídeo y voy a compartir la presentación. Bueno, pues, como planteaba Manu, efectivamente, yo trabajo en el ámbito de la economía feminista. Bueno, todo mi ámbito, digamos, de investigación es en torno, digamos, es bajo ese paraguas. Y lo que, un poco la idea de esta intervención es hacer una breve introducción a algunos aspectos de la economía feminista y, sobre todo, al enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es en el que, bueno, en el que más me cómoda, digamos, me sitúo y, un poco, desde el cual, pues, podemos plantear un análisis diferenciado de la crisis actual, de las crisis anteriores y, sobre todo, de los retos que se vienen, ¿no? Entonces, bueno, una primera idea a la hora de partir, bueno, de explicitar desde dónde estoy hablando es, precisamente, bueno, entender que la economía feminista es muy diversa. Existen múltiples posicionamientos debido a, bueno, a los distintos orígenes, ¿no? O distintos pilares de los que ve la economía feminista, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de la propia teoría y práctica política feminista. Y, entonces, existe una amplia diversidad. Pero podríamos destacar al menos tres elementos o rasgos en común a todas las perspectivas económicas feministas. En primer lugar, sería ampliar la idea de lo que convencionalmente se entiende por economía. En segundo lugar, entender cuál es el papel clave que tienen las relaciones de desigualdad de género, entender el género como una categoría de análisis central. Y, en tercer lugar, entender que la economía feminista no es solo una propuesta teórica, un esquema teórico, sino que, sobre todo, es una propuesta también política, ¿no? Que pretende avanzar hacia otros horizontes posibles, hacia otra forma de organizar la vida en común. Entonces, bueno, teniendo como estos tres elementos en común, yo os voy a hablar desde un enfoque muy concreto, que es el enfoque de la sostenibilidad de la vida, que es un enfoque que se viene desarrollando, sobre todo, en el contexto hispanohablante, si me permitís esta expresión, de las últimas décadas, ¿no? Que, por supuesto, bebe de muchos otros enfoques, porque es sobre la reproducción social, por supuesto, porque es en torno al aprovisionamiento social, pero, digamos que con esta nomenclatura, y sobre todo su punto de vista más político, pues es algo que se viene desarrollando en el contexto, bueno, del Estado español y Latinoamérica, ¿no? Y, bueno, ¿cuáles son las características centrales de este enfoque? Pues, en primer lugar, claro, os decía antes, una de las primeras ideas básicas de la economía feminista es ampliar la idea de lo que convencionalmente se entiende por economía. Es decir, si generalmente entendemos que la economía está asociada a lo que ocurre en el mercado, a lo productivo, mercantil, monetizado, lo que hace este enfoque de la sostenibilidad de la vida es desplazar a los mercados del análisis, del centro del análisis, y situar en el centro las condiciones de vida de las personas. ¿Cómo sale adelante la vida en el día a día? La vida cotidiana, entendiendo que estamos hablando de cómo satisfacemos nuestras necesidades. Necesidades que van a ser materiales, es decir, que vamos a necesitar algún medio, ¿no? Bien, un servicio para poder satisfacerlas, y también necesidades inmateriales de cuidados, de afectos. Es decir, entendiendo esa multidimensionalidad de las necesidades y situándolas en el centro. En ese sentido, se establece un punto de vista estratégico que tiene que ver con cuidar la vida. El cuidado, generalmente cuando hablamos de economía feminista, muchas veces se nos viene a la cabeza la idea de los cuidados. Y, por supuesto, los cuidados son una parte fundamental del análisis de la economía feminista, pero no son el todo. Lo que sí suponen es un punto de vista estratégico para pensar cómo se sostiene la vida. Si realmente en el marco de este sistema económico capitalista, realmente existente, se cuida la vida. Y, claro, esto nos permite, el hecho de situarlo como punto de vista estratégico, nos permite partir de dos premisas fundamentales para comprender un poco el alcance de este enfoque que tiene que ver con el reconocimiento de la vulnerabilidad de la vida. Nuestra vida es posible, pero es precaria, ¿no? Hay que cuidarla. La vida es vulnerable, la vida... Vivimos, somos cuerpos que se enferman, que van cambiando, nos tenemos que cuidar, ¿no? Y, además, esa vida siempre es vida en común, somos interdependientes. Y esta es una idea que casi podemos decir de sentido común, pero que viene a dar una vuelta de tuerca absoluta a cómo entendemos la economía, por ejemplo, ¿no? Si lo que estamos situando no es los procesos de acumulación o los procesos de obtención de beneficios, sino que lo que estamos situando es la vulnerabilidad de la vida en el centro, esa vida vulnerable que hay que cuidar y que hay que cuidar en común, pues, claro, cambia por completo el enfoque económico, ¿no? Pero, repito, aquí no es solo la idea de que nos tenemos que cuidar y que solo es, digamos, que la vida es vida en común, esa realidad de interdependencia, sino que hay un aspecto central en este enfoque que es la naturaleza. Es decir, la realidad de ecodependencia, el hecho de que las personas... O sea, si estamos hablando de cómo se sostiene la vida, pues, es que la naturaleza permite, posibilita la vida, ¿no? Ya no es solo cómo se sostiene, sino el hecho de que sea posible. La naturaleza no puede ser comprendida como un factor productivo, ¿no? Tierra, trabajo y capital, que nos enseñan siempre cuando empezamos a estudiar economía. Es mucho más que un factor productivo, ¿no? No es solo un almacén de recursos o un vertedero al que desecharlo, ¿no? Sino que es fuente de vida y biodiversidad, permite la vida. Entonces, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, la naturaleza adquiere una importancia central. Y ahí, reconociendo, como decía, la vulnerabilidad de la vida, la realidad de interdependencia, de ecodependencia, el éxito económico no va a estar asociado a esa obtención de beneficios, sino que va a estar asociado a esa consecución de bienestar humano y no humano, bienestar entendido no solo como una mera supervivencia, es decir, en esto que va a llegar a llegar a satisfacer tus necesidades, bueno, pues, básicamente va a sobrevivir. No se trata de eso, se trata de alcanzar estándares de vida, calidad de vida aceptables, digo aceptables, ¿no? Bueno, por no abrir el debate en torno a la dignidad, porque ya sabemos que, bueno, que hay un debate profundamente complejo, ¿no? Que tiene que ver con, como digo, con establecer esas condiciones de vida, bueno, digna, para no entrar demasiado en mucho más detalle, ¿no? Y otro elemento central de este enfoque tiene que ver con el cuestionamiento de las relaciones de poder, es decir, entender que no solo el funcionamiento de la economía, sino la propia construcción de conocimiento económico está profundamente atravesada por relaciones de poder, tanto la construcción de conocimiento como el propio funcionamiento económico y la propia sostenibilidad de la vida. El hecho de sostener la vida, esos procesos de sostenimiento de la vida están profundamente atravesados por relaciones de poder, en este caso ponemos el foco de forma muy específica en las relaciones de género, las relaciones de desigualdad de género que se producen en esos procesos de sostenibilidad de la vida, pero entendiendo que el género está profundamente también atravesado, ¿no?, por otros ejes de jerarquización social, ¿no?, por otros ejes de poder, como puede ser, por supuesto, la clase social, la raza, las distintas capacidades, el estatus migratorio, etcétera, ¿no? Pero las relaciones de poder van a ser un punto de vista central en este enfoque, o sea, no se pierde de vista en ningún caso. Entonces, una vez que tenemos en cuenta esas cuatro o cinco premisas en torno a este enfoque, estamos hablando de cómo se sostiene la vida, pues ahí, cuando nos vamos al análisis del sistema económico, podemos ir haciéndonos esta pregunta de cómo se sostiene la vida en distintos niveles, ¿no? Y esto nos va a permitir, pues, aproximarnos a, digamos, a una representación ampliada, ¿no?, diría Antonio Lapicchio, ¿no?, en términos de funcionamiento del sistema económico. Tenemos primero un primer nivel macro que tiene que ver, un primer eslabón, ¿no?, que tiene que ver con las relaciones entre el sistema económico, el sistema social y la biosfera, y además con esa jerarquía, ¿no?, es decir, entendiendo que el sistema económico está inserto en un sistema social más amplio y este, a su vez, en un sistema biológico, ¿no?, que está definiendo, que tiene, además, sus propias leyes de funcionamiento. Aquí retomo esta idea de ecodependencia, pero para trasladarla al propio análisis del sistema económico, el sistema económico no está flotando en el aire, ¿no?, y aquí habéis tenido anteriormente ponencias en las que han incidido en esto, entonces yo no voy a hacer mucho más hincapié, pero me parece que es fundamental tener en cuenta que desde un análisis feminista, del análisis feminista de la sostenibilidad de la vida, este enfoque, ¿no?, que está teniendo ese punto de vista central de la naturaleza, ¿no?, es clave. De ahí descendemos a un nivel meso, a un nivel medio, en el que nos preguntamos cómo se sostiene la vida, preguntándonos qué esferas de actividad intervienen en el sostenimiento de la vida. Y ahí, claro, el mercado, lógicamente vivimos en el marco de un sistema económico capitalista donde el mercado capitalista ocupa buena parte, ¿no?, de esa gestión cotidiana de la vida, pero no solo el mercado. Y eso es fundamental verlo, ¿no?, porque a la hora de cuidar la vida, de sostener la vida, también tiene una importancia central, sobre todo en nuestro contexto concreto, como puede ser los estados de bienestar desarrollados, ¿no?, en el ámbito de lo público, en el estado de sí mismo. Pero también las redes sociales y comunitarias, sobre lo que luego Lucía va a profundizar en la siguiente intervención, ¿no?, todo el papel crucial que tienen las redes sociales y comunitarias en el cuidado de la vida. Y hay una última esfera que tiene que ver con el ámbito doméstico, el ámbito de los hogares, que la economía convencional generalmente lo pasa totalmente, digamos, de lado, ¿no?, o lo deja de lado o lo carece de interés teórico, precisamente porque se entiende que los hogares son unos espacios donde prima el altruismo, donde ahí los tiempos, los trabajos, las responsabilidades se reparten de forma perfectamente equitativa, donde no hay conflicto y, por tanto, no interesan analizarlo desde un punto de vista económico. Pero, claro, aquí, precisamente, en la teoría feminista, lo que nos vienen es a permitir abrir esa caja negra de los hogares, que decimos, y empezar a ver que, por supuesto, los hogares se cooperan, claro que sí, pero también hay profundos conflictos en base a dos ejes clave, como son el género, como son la edad, por citar dos de los más importantes, ¿no? Entonces, estas unidades en conflicto cooperativo hay que analizarlas, porque además tienen un papel fundamental en la sostenibilidad de la vida, ¿no?, como ahora detallaré un poquito más. Y de ahí, una vez que tenemos esas, al menos, las interacciones entre esas cuatro esferas de actividad, ya sí podemos descender a un plano micro, en el que nos preguntamos sobre qué sujetos concretos son los que asumen la responsabilidad sobre el sostenimiento de la vida. Y es aquí donde emergen relaciones de poder que, para la economía convencional, pasan absolutamente desapercibidas, ¿no? Emergen, por ejemplo, la división sexual del trabajo, por mencionar uno de los elementos de desigualdad que se producen en el propio sostenimiento de la vida. Entonces, vamos a ir viendo, bueno, brevemente, como digo, cada uno de estos tres niveles. En este nivel macro, en esta relación entre el sistema económico, social y el ecológico, como digo, ya habéis tenido ponencias previas, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a detener mucho más, pero es fundamental tenerlo en cuenta. Desde un análisis de la sostenibilidad de la vida, por ejemplo, me parece que las herramientas que ofrecen el metabolismo socioeconómico o la huella ecológica aportan una información clave respecto a cómo funciona la economía, teniendo, como siempre, como punto de vista estratégico, la sostenibilidad de la vida. En ese plano meso, ¿no?, en el que estamos hablando de qué esferas de actividad permiten sostener la vida, pues, observamos, como digo, ese, lo que en algunas, lo podemos encontrar en la literatura, pues, quizá incluso como un diamante del cuidado o como la propia economía del cuidado, ¿no?, en la que, pues, intervienen estas cuatro esferas de actividad. Pero, claro, es importante ver que esas cuatro, ahí vemos como un rombo perfecto, ¿no?, donde diríamos que la responsabilidad se reparte de forma equitativa, pero nada que ver, ¿no? Si analizamos nuestro contexto concreto en las últimas décadas y vemos qué papel tiene cada una de estas esferas o qué papel está teniendo o ha tenido en la sostenibilidad de la vida, pues, observamos, por ejemplo, que los estados, estos estados del bienestar adelgazados debido a las políticas neoliberales de las últimas décadas, de privatizaciones, de recortes sociales, pero también de erosión progresiva de instituciones, como es la negociación colectiva o la fiscalidad progresiva, hace que los estados tengan cada vez menor responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida, sobre el cuidado de la vida. Bueno, parece ser que eso, estamos viendo un cierto giro, ya veremos hacia dónde va, ¿no?, en esta crudeza de las políticas neoliberales y podemos estar asistiendo a un, bueno, a punto de inflexión en este sentido, pero lo cierto es que en las últimas décadas, hay estados que tienen cada vez menor posibilidad de, digamos, en esa mediación de lo que luego posteriormente llamaremos conflicto capitaliano, digamos, en esa responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida. ¿Qué ocurre con los mercados? Por ejemplo, con el mercado de trabajo, pues estamos asistiendo a mercados de trabajo crecientemente precarizados, ¿no?, a partir de toda una serie de políticas deflacionistas que nos vienen golpeando desde hace varias décadas de todas estas reformas laborales, en las que además hace que las poblaciones seamos cada vez más dependientes del salario, claro, si estamos hablando de que el ámbito de lo público ha sufrido un estrechamiento progresivo, un adelgazamiento progresivo, las personas para satisfacer nuestras necesidades, si no tenemos mucho peso de lo público, pues necesitamos más lo privado, ¿no? Entonces cada vez somos más dependientes del salario y, por tanto, más vulnerables ante cualquier shock económico, ¿no?, como pueden ser las crisis. Por otra parte, el papel de las redes sociales y comunitarias, también a la luz de todas estas políticas neoliberales, ha hecho que esta esfera esté cada vez más debilitada, ¿no?, sobre todo en el ámbito urbano y yo que soy de un pueblo, ¿no?, de Extremadura donde quizás en los pueblos todavía estos lazos comunitarios son más visibles, pero aún así ahí se ve realmente cómo estas políticas individualizadoras, fragmentadoras, me invento las palabras, hace que estas redes sociales y comunitarias estén cada vez más debilitadas y por eso es un punto importante para revertirlos, precisamente darles mayor peso, como luego veremos y sobre todo señalaba antes que Lucía me creo profundizará sobre ello. Y tenemos, por último, esa última esfera de actividad que serían los hogares, que es la que actúa como colchón de ajustes cuando esas otras esferas van fallando, ¿no? Es decir, es en los hogares donde se despliegan múltiples estrategias de supervivencia para salir adelante, ¿no? Pero claro, los hogares, como decía, están profundamente atravesados por relaciones de poder, ¿no? Y en los hogares lo que observamos es que no solo los hogares, también las redes sociales y comunitarias, digamos, en ese diamante que veíamos al principio, claro, hay dos esferas que se ven, que se nombran, que se politizan, que es el Estado, que es el mercado, pero hay otras dos esferas, fundamentalmente el ámbito de lo doméstico, el ámbito de los hogares, y las redes sociales y comunitarias que pasan absolutamente desapercibidas, ¿no? En esa división, si es que nos sirve, entre el ámbito productivo y los reproductivos. Bueno, pues tenemos ahí lo que es la metáfora del iceberg económico, que nos resulta muy útil en los análisis de la economía feminista, porque hay, como digo, una parte que se ve, que se nombra, que se politiza, que está sostenida sobre todos estos trabajos domésticos y de cuidado, sobre todo este ámbito reproductivo, social y comunitario, en la cual se desarrolla una grandísima cantidad de trabajo, pero que no se nombra, que no se mide, que no se remunera, que no se politiza ni se convierte en conflicto político lo que ahí ocurre. Entonces, cuando hablamos de estas, por eso decía, cuando hablamos de estas cuatro esferas, no podemos pensar que la responsabilidad sobre la sostenibilidad de la vida recae de forma igualitaria en cada una de estas cuatro esferas, en absoluto, recae fundamentalmente en el ámbito doméstico, pero además es un ámbito doméstico que está invisibilizado, privatizado y, como veremos ahora, feminizado. Esto nos lleva a abrir ese último nivel que decía, ese nivel micro, en el que nos preguntamos qué sujetos, qué personas son las que, en última instancia, asumen la responsabilidad de la vida, de sostener la vida, quiero decir. Y ahí, pues decíamos, sale a la luz claramente la división sexual del trabajo, en ese iceberg económico donde hay trabajos que han sido históricamente asignados a lo masculino y trabajos históricamente asignados a lo feminizado. Claro, ¿qué ocurre? El problema, yo siempre que explico la división sexual del trabajo, incido mucho en esto, o sea, el problema de la división sexual del trabajo no es una diferencia que haya trabajos de hombres y trabajos de mujeres, para entendernos, ¿no?, sino que el problema es una cuestión de desigualdad, porque los trabajos históricamente asignados a las mujeres han carecido de valor, no se han prácticamente ni nombrado como tales, ¿no? Y, por supuesto, no se han politizado. Entonces, el problema de la división sexual del trabajo, de esta distribución sistémica en base al género, es un problema de desigualdad, que además se concreta en esa familia nuclear tradicional del hombre ganador de pan, ¿no?, mujer, ama de casa, que, por supuesto, va cambiando, pero que la relación de desigualdad sigue existiendo, ¿no? Y, además, emerge también toda una ética, lo que Amaya Pérez Orozco llama ética reaccionaria del cuidado, que tiene que ver con que la construcción de la feminidad hegemónica, estoy hablando de nuestro contexto concreto, ¿no?, no me estoy yendo a otros contextos, ¿no? Esa socialización diferencial, ¿no?, está muy asociada al rol de cuidadora, ¿no? Y, además, ese rol de cuidadora, asociada al ser una buena mujer, una buena hija, una buena madre, una buena esposa, una buena... Está, además, asociada a esa idea del amor, del sacrificio y de la culpa en caso de que no logres cumplir ese rol, ¿no? Entonces, es una ética, como digo, muy reaccionaria, en la que... Ahí, todo lo que tenga que ver con la libre elección, pues, imaginaos, ¿no? O sea, no es una cuestión de preferencia, estamos hablando de una socialización diferencial en la que a nosotras se nos dice cuáles... y a vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, digamos que sería el rol de cuidadora de las mujeres y el rol de espectadores, en muchos casos, ¿no?, por parte de los hombres, ¿no? Entonces, este... no me puedo detener ahora en todos estos aspectos, pero, bueno, quería irnos nombrando estos tres niveles porque me parece que es útil de cara a ese análisis del sistema económico, como decía, ¿no? Claro, si volvemos a este ICB y queremos ver esta división sexual del trabajo, por ejemplo, en el caso del Estado español, ¿no?, pues, observamos que las mujeres hemos salido en las últimas décadas a la parte productiva, hemos salido... estamos en las universidades, estamos en la política, estamos en el trabajo remunerado, en el mercado de trabajo, es decir, estamos prácticamente a la par. ¿Qué ocurre? Que los hombres no han entrado en la misma proporción en la que nosotras hemos salido. Es decir, los hombres no han entrado a esa parte doméstica en la misma proporción. Claro, y ahí se produce un desajuste central, porque las necesidades de cuidado son las mismas. Seguimos teniendo criaturas que alimentar, que aguantar, que seguimos teniendo que comer todos los días, seguimos teniendo que limpiar la ropa, que hacer la compra, seguimos teniendo que cuidar a las personas mayores, dependientes, enfermas, con algún tipo de discapacidad. O sea, las necesidades son las mismas, además, en un contexto de población cada vez más envejecida. O sea, las necesidades no han disminuido, pero el problema es que ya no hay una persona plenamente disponible 24 horas al día, 7 días a la semana, para resolverlo. Es un desajuste que tiene unas consecuencias de profundo calado. Y que no se entiende, lo que venimos a llamar crisis de los cuidados, que sería un poco esta idea, ¿no? Que no se entiende si no tenemos en la mente, como digo, ese ICB económico, ¿no? Esa división sexual del trabajo. ¿Cómo podemos ver esta diferencia? Pues hay un indicador que es muy claro a este respecto, que es el tiempo. El tiempo que se dedican a las distintas actividades, ¿no? En el caso español tenemos varias encuestas que nos permiten aproximarnos a los usos del tiempo. Y lo que observamos es que, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico en el que nos muestran que las mujeres estaríamos cuidando lo que son las labores específicas de cuidado y las labores también de cocinar, ¿no? Labores domésticas. Estaríamos en torno a 34 horas más a la semana que los hombres. Claro, si estamos 34 horas más cuidando, ¿no? O haciendo labores, trabajo doméstico, son 34 horas que estamos dejando de hacer cualquier otra cosa. Son 34 horas menos para estudiar, 34 horas menos para poder trabajar a tiempo completo, 34 horas menos para poder organizarnos políticamente, sindicalmente, para descansar, para jugar, para salir, para lo que queramos, ¿no? O sea, incluso lo podemos reducir a una cuestión de tiempo. Porque si algo no es igual a las personas son las 24 horas del día. Bueno, pues las mujeres estaríamos de media 34 horas más a la semana cuidando. Por tanto, 34 horas menos, como digo, en cualquier otro espacio. Eso tiene, por ejemplo, claras consecuencias del mercado de trabajo. Claro, si tenemos este iceberg en la cabeza, no entendemos mucho mejor, por ejemplo, cuando empezamos a ver las noticias, ¿no? Sobre las menores tasas de actividad y empleo de las mujeres, las mayores tasas de desempleo, las mayores tasas de temporalidad, de parcialidad. Entendemos mejor todas esas interrupciones en las carreras profesionales que podemos llamar como ese techo de cristal, digamos, esa imposibilidad de acceder a cierto puesto de responsabilidad, o ese otro elemento en el que están la mayoría de las mujeres, que es ese suelo pegajoso, ¿no? En el que, en precariedad, de no poder desprenderte, digamos, de esas tareas socialmente asignadas, ¿no? Y eso se ve claramente luego en la propia evolución de las carreras profesionales, ¿no? Y en suma, una mayor precariedad, un mayor empobrecimiento que se ve claramente cuando vemos, por ejemplo, los datos de brecha salarial. Y claro, con la brecha salarial, la verdad que estamos en un momento de negacionismo de todas las cosas, claro, la brecha salarial hay que entenderla a partir de este conjunto de desigualdades. O sea, la brecha salarial no es tanto una discriminación, que hay una parte de ello, pero no es el grueso, no es una discriminación directa, tú, María, te pago menos porque te amas María, ¿no? Sino que hay, obedece a este conjunto de desigualdades estructurales, el hecho de que estamos menos tiempo trabajando de forma remunerada, el tiempo que estamos trabajando ganamos menos, porque además estamos generalmente en los sectores feminizados, asociados, por cierto, al cuidado, que se pagan peor. Además, tenemos menores posibilidades o más dificultades de hacer, por ejemplo, horas estas, de estos complementos salariales. En suma, estamos hablando de que se gana menos dinero, por ejemplo, en ganancia media bruta anual, que estaríamos en torno al 24% de diferencia. Una brecha que, por cierto, no es solo la brecha salaria, sino que vemos cómo luego se traslada también a la brecha de las pensiones y que podemos leerlo también en términos de las decisiones de retraso, por ejemplo, en la maternidad, también en la paternidad, por supuesto, en estas, no solo por la, porque claro, abrir el menón ahora de la maternidad, pero el retraso en la edad de maternidad y el descenso en el número de hijos, que ahora mismo estamos, que no estamos cubriendo digamos el reemplazo generacional. Claro, eso hay que leerlo, por supuesto, en términos de que nuestras madres, nuestras abuelas y todo el movimiento feminista que nos ha precedido nos ha abierto muchos más caminos que no ese destino único del ser madre, del ser mujer, es decir, tiene más posibilidades, pero es que vivimos en un contexto de precarización absoluta, de quiebra, de horizontes vitales, de proyectos de vida en el que la maternidad en muchos casos se convierte en un lujo, ¿no? Entonces, todo esto hay que entenderlo también en estos términos. Como digo, muchos de estos elementos que son, que incluso ya lo sabemos, ¿no? Sabemos que tenemos más desempleo, menos empleo, mayores tasas de parcialidad, hay que entenderlo, como digo, sobre la base de este, de ver si no comprendemos la complejidad del mismo, ¿no? Y al final, claro, todo esto parece que el problema es por problemas de conciliación, a mí me parece que resumirlo a eso es bastante complejo, pero al final, ¿cómo se concilia? Pues, o bien, trabajos que se delegan a otros miembros de la familia, ¿no? Las abuelas, los abuelos que están cuidando a las criaturas, o bien estamos contratando, digo contratando, siendo benébora, ¿no? A empleadas del hogar, formales o informales, generalmente mujeres en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, generalmente mujeres migrantes, generalmente situación irregular, ¿no? En esas, conformando esas cadenas globales del cuidado que están profundamente atravesadas por múltiples ejes de poder, ¿no? Y luego tenemos también otra estrategia que son estos malabares para poder llegar a todo, esa idea de la superwoman, que encima está mistificada bajo esa, pues, precisamente bajo ese, la superwoman, a la que todo lo puede, la mujer, que yo siempre pongo el ejemplo, había antes un anuncio de cereales, creo, que era como, sería la mujer ejecutiva con la criatura debajo del brazo, el ordenador en otro, la barra de pan, y es como, y todo eso es como, qué bien que lo podemos hacer, qué bien que, y encima lo peor es que yo creo que no lo hemos creído. Entonces, bueno, todos estos elementos hay que entenderlos en estos términos, ¿no? Bueno, esto es simplemente un poco esta viñeta de Flavita Banana, creo que, precisamente para abordar la enorme diversidad y desigualdades que existen también entre las propias mujeres. Y de aquí, un poco, una vez que tenemos estos elementos de contexto, pues, ya llegamos al análisis de la crisis y voy a ser ya muy breve, pues, con la crisis de la COVID-19 lo que se vuelve a poner sobre la mesa es que somos las mujeres las que estamos a la cabeza de la Organización Social del Cuidado, uno, como cuidadoras primarias en los hogares, debido a esta división sexual del trabajo que continúa imperando, además, en un contexto, sobre todo en los periodos de confinamiento, en los que las necesidades se han incrementado, ¿no?, porque teníamos que cuidar a personas enfermas, porque teníamos que mantener la actividad educativa, porque encima habíamos perdido esa ayuda mutua familiar, ¿no?, entonces, las mujeres hemos intensificado nuestro tiempo de trabajo, además, también somos las principales empleadas de los sectores asociados al cuidado, que implica, como digo, esa intensificación del trabajo, una mayor exposición al virus, y que nos abre múltiples interrogantes sobre si realmente ha aumentado la corresponsabilidad en los hogares en estos momentos en los que hemos tenido que estar forzosamente en casa, si, por ejemplo, el teletrabajo está contribuyendo a la conciliación, si, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las ocupaciones esencialmente, perdón, esenciales, altamente feminizadas, esas que aplaudíamos desde los balcones, es como, bueno, ¿pero van a mejorar las condiciones? ¿Van a mejorar las condiciones de las empleadas de hogar? Por ejemplo, ¿no?, ¿qué ocurre con el incremento de las desigualdades de mujeres racializadas, migrantes, mujeres con discapacidad, los hogares monomarentales, ¿qué ocurre con el aumento de la violencia machista? O sea, esta crisis nos abre no más interrogantes en este sentido, pero sobre todo lo que nos abre, yo creo, desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida, es que la COVID-19 no es el problema que tenemos. O sea, estamos en el marco de una crisis sistémica y civilizatoria preexistente, estamos en el marco de un colapso ecológico de dimensiones, bueno, que nos desborda como especie, ¿no? Estamos también en el marco de una crisis de reproducción social que nos viene golpeando desde, sobre todo en nuestro contexto, sobre todo en esta última década que tiene que ver con esta, como decía antes, con esta precarización continua de las condiciones de vida, con esa quiebra de horizontes vitales, con esa incertidumbre que nos atraviesa la vida, ¿no? Esa precariedad vital, o sea, que no es solo la precariedad laboral, estamos hablando de una precariedad vital, ¿no? Que nos impide tener horizontes de incertidumbre. Y también esa crisis de los cuidados que he tratado de sintetizar rápidamente, ¿no? Cuando estalla la crisis de la COVID-19, todas estas crisis ya estaban, ¿no? Y de repente, pues, se supone esta catástrofe que es lo que es esta crisis, ¿no? En tantísimos términos, pues, viene a ser un punto de impresión más en esa crisis sistémica y civilizatoria y en ese conflicto capital-vida que es uno de los conceptos centrales de este enfoque y que tiene que ver con esas lógicas que permiten el buen funcionamiento de los circuitos de acumulación, pero que ponen en peligro las condiciones de vida, que ponen en jaque la vida digna, ¿no?, de las mayorías sociales. Yo creo que esta, tenía aquí una parte de propuestas, pero si queréis lo dejamos para el debate porque no quiero robar más tiempo. Entonces, yo creo que este enfoque de la sostenibilidad de la vida nos debe situar, digamos, o nos debe permitir o suponer una herramienta muy importante de cara al análisis de lo que está pasando de esta crisis, pero de todo el trasfondo de crisis sistémica y civilizatoria que nos venía golpeando, ¿no?, sobre todo para sacar a la luz todos esos talleres ocultos del capital, en términos de Nancy Fraser, ¿no?, que ponen en riesgo la vida digna, ¿no?, de las mayorías sociales y la sostenibilidad de la vida no solo como un esquema teórico precisamente para desvelar todas esas lógicas, todos esos procesos de expropiación, de explotación, de dominio, sino también la sostenibilidad de la vida como meta política que nos permita dibujar esos horizontes hacia los que avanzar, ¿no?, en el que realmente la vida justa y sostenible esté en el centro de la práctica política, de la práctica teórica, por supuesto, pero sobre todo de la práctica política. Entonces, bueno, si queréis, ya el apartado de propuestas lo dejamos para el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Astrid, pues, sin duda del moral y después ya pasamos a las preguntas en la última parte. Gracias. Adelante, Lucía. Muy bien, pues, bueno, muchas gracias. Voy colocando la presentación. Gracias a Paula, a Manu, los coordinadores del curso por la invitación y también a Francisco Sierra, quien directamente me escribió. Ayer tuve la oportunidad de conectarme en algunos momentos y disfrutar y aprender con las intervenciones de los ponentes anteriores. No me ha sido posible hacerlo esta mañana por temas académicos, pero, bueno, me reengancho ahora por la tarde. Ilusionada y con mucho agradecida y deseosa de contribuir y continuar el diálogo y la escucha. Para mí una suerte, no casual, intervenir detrás de Astrid y es que, bueno, preparando la presentación tuvimos la oportunidad de hablar y en ratos estuvimos de acuerdo que su exposición magnífica, como siempre, muchas gracias Astrid, sobre el enfoque de la sostenibilidad de la vida sirve muy bien como un cuadro y permite comprender mucho mejor lo que yo voy a plantear ahora en torno a la idea de los cuidados y la comunidad en un contexto prepandemia, pandemia, que está pues también pospandemia, si nos da tiempo a plantearlo. Muy rápidamente voy a focalizar mi presentación como en tres cuestiones, ¿no? Una aproximación a los cuidados, algunas ideas rápidas sobre el paradigma de los comunitarios en su relación con los comunes y luego me centraré fundamentalmente en el tema de tensiones, límites y horizontes. Podemos decir, bueno, pues que en las últimas décadas las discusiones sobre la reproducción y los cuidados se han ampliado y se han complejizado. Esto ha ocurrido fundamentalmente gracias a los aportes del feminismo, en gran mayoría en las aportaciones de la economía feminista, también de la sociología feminista, sociología de la vida cotidiana, que han situado en el centro de su trabajo teórico, empírico y político lo que antes estaba en las periferias. Junto con las aportaciones sobre el enfoque de la sostenibilidad de la vida que también ha planteado Astrid, sobre esa organización social del cuidado en torno a esa imagen del diamante y en torno a la restitución de la dimensión subjetiva y emocional de este tipo de trabajos, más allá de los componentes más materiales asociados a la noción más clásica del trabajo doméstico, yo creo que es importante subrayar como en la literatura más reciente y quizá aún en proceso de fundación de mayor elaboración teórica y empírica, está la propuesta de entender el cuidado no como una noción fija, sino como un conjunto de actividades y de elementos que puede variar de un contexto a otro. Y en ese sentido, como bien señalaba también Astrid, en este contexto iberoamericano o incluso mediterráneo, ha habido un desarrollo de nociones como de los cuidados y de la sostenibilidad de la vida que no tiene una fácil traducción al mundo anglosajón. Por mi parte, yo considero que ante la dificultad de consensuar una definición que no sea reduccionista y excluyente de cuidados, es interesante apostar por considerarlos como una herramienta intelectual, como un punto de vista estratégico, que también decía Astrid. Considerarlo de esta manera, pues una parte nos permite devolvernos a las experiencias de los cuerpos en su diversidad, es decir, destruir todas las necesidades que requieren las personas para garantizarse el sostenimiento y resolución de su vida. Pero también nos permite abordar las diversas actividades y las prácticas, también el término prácticas, es muy importante, sociales, y por lo tanto contemplar las tareas y actores, actrices, concretos y sociados y en relación que van a desarrollar y a garantizar esta supervivencia básica y más amplia y ampliada de las personas a lo largo de su vida. Y por último, ya en un nivel más amplio, pues nos permite, nos obliga a descentrar los mercados y el capital. Como bien se ha dicho igualmente en la presentación anterior, pues se trata de estos tres niveles de alguna manera implican rechazar rápidamente esa aspiración ideal imposible de las ideas de independencia y autosuficiencia y avanzar hacia nociones de interdependencia y ecodependencia como norma, como también nos decía de ayer. Partiendo de este marco general, mi intervención de hoy lo que persigue es abordar específicamente y desde estos enfoques feministas las dimensiones colectivas del cuidado de las redes cooperativas de la sociedad civil o lo que por un poco por economía del lenguaje y no tanto por simplicidad de los debates que no lo son voy a llamar lo comunitario o la comunidad. Y lo que me interesa es subrayar como este eje del diamante es un eje fundamental relevante a la hora de coorganizar los cuidados y subrayo de nuevo el coorganizar porque a lo largo de mi presentación voy a insistir una y otra vez en que no los observo como un eje alternativo a los demás ejes sino estrechamente interconectado con ellos interconectado a la ciencia que desarrollen con mayor o menor intensidad en función de unos contextos u otros los polos de lo doméstico familiar del estado y del mercado. En este punto quiero detenerme un momento y mirar atrás. Puedo situar el comienzo de mi trabajo de investigación más formal no de mi interés pero de mi trabajo de investigación más formal sobre lo comunitario como el teleprovisión de los cuidados en torno al año 2006-2007 es decir un momento pre-crisis pre-gestión austericida de la crisis y también pre-15M momento a partir del cual se produjo un gran estallido florecimiento de este tipo de iniciativas o al menos de subcibibilización. Para mí es importante subrayar que en estos periodos ya del 2006-2005-2006-2007 ya se observaba una importante articulación de colectivos iniciativas quizás pequeños quizás no tan visibles que a su vez pues derivaban o venían conectados por lo que años antes había sido el movimiento de antiglobalización y que ya venían denunciando la creciente precariedad no solo de las condiciones de trabajo sino de las propias condiciones de vida de las propias existencias de la vida en sí misma y el concepto de crisis de los cuidados pues ya parecía presente en la literatura repasando apuntes antiguos y algunos textos pues me encuentro con un me encontré con una cita que ya es hace mucho tiempo que le hice de Ciudad del Río que nos decía la crisis de cuidados tiene la virtud de permitirnos visibilizar y poner en cuestión algunos elementos centrales sobre lo que se constituye nuestra sociedad y generar nuevos imaginarios nuevas propuestas de transformación y nuevas formas de lucha en ello estamos y la cita es de 2003 hoy 18 años después en un contexto post crisis post salidos de liquida de la misma en un contexto de pandemia de crisis derivada de la misma en un contexto de reflexión de bases sobre los posibles planes de reconstrucción y las posibilidades de situar o no en el centro esta organización del cuidado y sobre cómo puede sostenerse realmente la vida es cierto que digamos me inspiraba me animaba a reformular la crisis reformular esta cita sustituyendo esta idea de la crisis de los cuidados por una idea de la crisis de los cuidados acentuada intensificada por esa crisis derivada de la pandemia pues tiene la virtud de permitirnos y de nuevo insisto visibilizar y poner en cuestión algunos de los elementos centrales que constituyen nuestra sociedad y generar nuevos imaginarios nuevas propuestas de transformación y nuevas formas de lucha y en ello estamos en las sesiones anteriores en este proceso de generación de nuevas propuestas de transformación se nos ha invitado a plantearnos nuevas configuraciones sobre cómo debe y puede efectuarse la gestión de los recursos digamos se subrayaba la importancia de la gestión pública de los recursos a detener y a prevenir los procesos de diversificación a propiciar la restitución y yo estando absolutamente y totalmente de acuerdo con estas propuestas quería también subrayar una línea adicional la que creo que es interesante avanzar y es la línea que viene a profundizar en las fórmulas de gestión y de autogestión de los bienes comunes bienes en valores digamos en torno a valores colectivos que trasciendan las opciones más fuertemente institucionalizadas en este marco se me ha pasado la diapositiva pero luego llegaré a comentaros por qué está puesto aquí perdonad en este marco me interesa sobreponer la mesa como estos debates entrelazados entre los terrenos del activismo y del ámbito más académico sobre lo común y sobre los cuidados en mi caso estos debates vienen digamos o vienen siendo articulados en torno a una serie de proyectos trabajos más académicos o más activistas que ha sido la base de un importante trabajo de campo basado en casos de estudio con toda esa riqueza y también con ciertas limitaciones que aporta el trabajo de casos de estudio para la comprensión e interpretación de la realidad entre esos proyectos e iniciativas que vienen interesándose por esa articulación entre lo común y los cuidados cabe destacar un proyecto terminado hace unos meses cuidacom denominado cuidándose en el ámbito comunitario experiencias prácticas y vínculos para el sostenimiento de la vida en España y en América Latina que venían a plantear preguntas pues tan complejas y tan ricas como las que habéis tenido oportunidad de leer en las imágenes que presenta la diapositiva junto con estos otros proyectos más recientes que aún están en marcha alguno de ellos todavía no tiene ni siquiera el logo como puede ser Econverness comenzado también hace unos meses atrás que pretende investigar sobre el cambio de paradigmas las prácticas y las discusiones de las economías transformadoras en un contexto de urgencia ecosocial es interesante que el planteamiento de este proyecto se hace en un momento prepandemia pero sin embargo su implementación pues comienza a coincidir prácticamente con el inicio de la misma y toda la reformulación que tenemos que hacer algo similar ocurre con proyectos y específicamente en torno a la idea de los comunes un proyecto más orientado a la formación sobre prácticas de hacer común de communing practices y otro más orientado al concepto que si luego me da tiempo describir en mayor detalle de los comunes educativos que desde mi perspectiva pues tiene mucho que ver con la lección de los cuidados y que se quedan vinculados por la idea de la pedagogía junto con esto también me interesa subrayar un seminario que tuvo lugar apenas un mes atrás promovido por la cátedra de por la cátedra UNESCO Mujeres de Desarrollo y Culturas y la cátedra de Agroecología de los Sistemas Alimentarios que llevaba por nombre comunes o por concepto central la idea de comunes reproductivos en la que se trataba de entrelazar la idea de agroecología y la idea de los comunes comunitarios bueno todos estos proyectos tienen en común el establecer diálogos con el paradigma de los comunes como he señalado desde mi perspectiva me interesa como decía anteriormente plantear el paradigma de lo comunitario desde esta noción de los comunes el punto de partida es que el eje de lo comunitario ha sido ignorado o no suficientemente visibilizado y estudiado en los análisis del bienestar no en los modelos tradicionales de Spinnández pero tampoco han tenido suficiente visibilidad en la análisis desde una perspectiva de género que han podido hacer autoras como Dave Lewis en los años 90 que se desarrollan hasta olvidar con un texto muy interesante de Walby propulgado el año pasado el paradigma de los comunes bueno pues es un paradigma político que defiende la construcción de nuevas formas de gestión democrática que se oponen a la apropiación privada y ofrecen nuevas lógicas de organización social que superan criterios individualistas mercantiles hegemónicos y podríamos decir también familiaristas no me voy a detener aquí aunque por supuesto quiero subrayar muchísimo la idea la propuesta en torno a los comunes y la reproducción social que plantea Silvia Federici que he visto que está conectada o entrando y saliendo en algunos momentos y entre los elementos cinco elementos que ella subraya para afianzar un modelo de los comunes el último de ellos es que el sin comunidad no hay comunes y es entonces en estos sentidos cuando creo que es importante subrayar la importancia o la posibilidad de destapar de abordar las comunidades de cuidados como comunidades que comparten el cuidado en la medida en que lo están configurando como un bien efectivamente común producido y gobernado colectivamente por la propia comunidad en términos de libertad de igualdad de participación activa y de creatividad y para mí el término creatividad es especialmente interesante y trataré de hablar sobre ello un poco más un poco más adelante es en este marco de lo comunitario como una parte fundamental del paradigma de los comunes desde donde me interesa leer y desarrollar todo un conjunto de propuestas que de unos años a esta parte en esas estelas de la crisis y de la poscrisis han abogado por retomar por reevaluar los conceptos de comunidad en un sentido que ya había sido otorgado por las corrientes feministas marxistas de los años 70 de la mano de autoras como María Rosa de la Costa y Selma James en su obra seminal titulada El poder de la comunidad y el poder de la mujer y la subversión de la comunidad en esta obra ya explicaban como el capitalismo fabricó un modelo específico de familia doméstica y de mujer amada y casa cuya finalidad consistía en desempeñar gratuitamente y de manera aislada las necesidades socialmente necesarias para la reproducción de la fuerza de trabajo conectando con mi área de investigación sobre infancia me resulta casi imprescindible subrayar como es en este momento también cuando se origina la cultura de una parentalidad entre otras ideas más colectivas de crianza en la que los niños y leñas se consideran responsabilidad de los progenitores y fundamentalmente de las madres en lugar de la responsabilidad de una comunidad más amplia para estas autoras mencionaba María Rosa de la Costa Selma James y otras la lucha feminista era el camino para revertir este orden privado que instrumentalizaba el trabajo de las mujeres y la vía para hacerlo era publicitarlo y desplazarlo hacia afuera reapropiándose de él en un sentido más colectivo frente a estas visiones en los años 70 perdón de los años 70 y los años 80 y 90 desde los feminismos o desde gran parte de ellos se va a tener una visión más crítica de la de la comunidad ¿no? diversos estudios van demostrando evidenciando cómo se ha convertido fruto de unas determinadas políticas públicas también en una esfera delegada a las mujeres en la que se refuerza su posición como cuidadoras del espacio doméstico ¿no? que pasan también esa responsabilidad de las mujeres a redes sociales vecinas de amigas vecinas voluntarias y subrayan como en el marco de estas redes en el marco de esta comunidad así entendida no se apoya realmente la autonomía de las mujeres sino que se acentúa la dependencia que ellas tienen respecto al hogar sin embargo el entrado ya al siglo XX y al menos desde cierta parte del feminismo latinoamericano pero también de ciertos feminismos más europeos se apuesta por tratar de recuperar el poder subversivo de la comunidad una apuesta que ha sido fundamental para conectar teoría y todo un conjunto de prácticas emergentes que como he dicho han venido desarrollándose en las últimas décadas una de las primeras cuestiones que plantean estos corrientes es la necesidad de continuar reflexionando sobre que entendemos lo comunitario y sobre su capacidad de actuación ¿no? se trataría de reconocer que se trata de un ámbito infraconceptualizado ¿no? en el que debemos seguir indagando a pesar de que existe una creciente producción académica y también activista ¿no? plasmada en documentos en textos como el que podéis ver en la pantalla ha curado como unidad y como publicado en 2018 por traficantes de sueños sin embargo dada la heterogeneidad que caracteriza este ámbito existen importantes interrogantes ¿no? uno de ellos es muy sensible como se ha dicho en la presentación anterior por parte de ASTES o si existe algún otro ideal de comunidad parece que tengo que ir un poco más rápido ¿no? aunque de hecho Amaya Pérez Torosco subraya entre el comunitario que hoy hay y el comunitario que nos gustaría que hubiese ¿no? a veces este comunitario adopta formas muy institucionalizadas en otros son muy espontáneas existe un tercer sector muy un tercer sector muy asistencialista otro bueno mucho más autogestionado combativo encontramos un comunitario monetarizado plasmado por ejemplo en cooperativas o en otras formas de economía social y solidaria y un comunitario no monetarizado basado en distintas formas como he dicho de autogestión en este horizonte comunitario tan diverso pues existen también diferentes escalas una macro más con el sistema o una meso con las instituciones y una más micro que se puede circunir al barrio al bloque o incluso a la escalera y a diversas tramas y escalas en ellas observando esta diversidad resulta más interesante o resulta interesante quizás ir más allá de esas esferas estancas de la provisión del cuidado en forma de diamante desbordarlo aunque sea una herramienta pedagógicamente muy útil no dejar que nos que nos encorcece y es que podemos pensar a las cooperativas de trabajo de consumo de otras formas como entidades de lo comunitario o al trabajar monetarizadamente tenemos que considerarlas dentro del ámbito mercantil las compañeras latinoamericanas nos supran bien como con frecuencia no es fácil distinguir netamente entre el polo de lo familiar doméstico de los hogares y el polo de lo comunitario igualmente en ocasiones encontramos iniciativas de la economía social y solidaria muy interesantes pero que dependen fuertemente también de los apoyos estatales por lo tanto los vínculos son evidentes en cuanto descargamos un poco lo comunitario puede ser una fórmula de gestión de recursos si bien es en sí misma pero en gran medida se articula con otras esferas de provisión y puede ser un lugar desde que construir lo que denominamos como en este contexto de urgencias y de emergencias fruto de la gran recesión y de todas las experiencias del 15M como ya he dicho y acentuado intensificado por un contexto particularmente difícil de pandemia emergen de nuevo pero en un marco de mayores dificultades o de terribles dificultades podemos decir en nuevas fórmulas de articulación comunitaria el problema es que estas fórmulas aparecen totalmente digamos a veces cuestionadas a veces incluso rechazadas por este marco de medidas de distanciamiento social que más bien habría que decir de distanciamiento físico que han marcado también en esta articulación gestión de la pandemia ciertos repliegues hacia los modelos de la familiar nuclear más cerrada dejando fuera de la ocasión estos modelos de redes familiares ampliadas que tanta importancia tienen en el marco mediterráneo y llegando incluso a criminalizar algunas de las experiencias comunitarias que trataban de articularse y ahora sí os muestro la diapositiva que parece que la plataforma tenía muchas ganas de mostrar traigo aquí una bueno toda la evolución a lo largo de varios días de una serie de noticias ya con las primeras fases de la desescalada cuando los niños y niñas pudieron salir en esas fases unos en la que se cuestionaba incluso se criminalizaba diversos intentos de familias de organizarse para bueno para podemos decir conciliar o poder corresponsabilizar y al mismo tiempo pues proporcionar un entorno más amigable a los niños y las niñas que como se ha repetido en numerosas ocasiones han sido los grandes olvidados de la pandemia bueno que en mi caso mi campo de estudios de la infancia lógicamente el terrible impacto de la COVID sobre la población más mayor me obliga necesariamente a subrayar a señalar también los impactos en el otro extremo de la adulta en recientes estudios nos alertan de que la pandemia parece estar teniendo un impacto negativo en lo que tiene que ver con el edadismo y la percepción social de la vejez parece estar acentuando y acentando tensiones intergeneracionales y en este sentido también podemos decir que la participación en lo comunitario puede ser un elemento fundamental no solamente para mejorar la calidad de la vida sino también para promover una mayor cohesión social y una mayor cohesión intergeneracional sin embargo avanzar en esta línea de reivindicación de lo comunitario requiere reconocer y abordar toda una serie de límites y de tensiones que el propio contexto de la pandemia estaría quizá acentuando o al menos remodulando son tensiones y límites los que voy a mencionar que estamos trabajando en los proyectos y espacios que he mencionado un poco antes en mi intervención ya yendo un poco rápido entre las tensiones quería subrayar tres que vienen planteando Jesús Sanz y Sarasama en su proyecto Econverenes y estas tensiones tendría que ver con las que se producen entre aquellas que desarrollan las agendas políticas las propuestas y las prácticas de los discursos de las iniciativas en las que se marcan estas experiencias y aquellas agendas y propuestas de las administraciones y de las políticas públicas por otro lado también estos autores subrayan y venimos trabajando en torno a las tensiones que emergen entre estas iniciativas que se sitúan con una base de adquisición militante convencida y el objetivo que tienen muchas de ellas objetivo explícito de ampliar su campo y de incluir un público general más amplio y por último pues también queríamos subrayar y estamos trabajando sobre las tensiones que se producen entre los valores a los que se adquieren estas experiencias y el hecho en que insertan sus prácticas en una lógica de mercado transnacional y heteropatriarcal podemos decir estas tensiones a su vez tienen reflejo en una serie de límites y estos límites es los que vienen trabajando las compañeras de Vika en sus reflexiones sobre la sobre la idea de comunes reproductivos son límites que tendrían que ver con la universalidad con la inclusividad en el acceso tanto en el acceso como en la distribución con las ideas conservadoras o reaccionarias sobre la comunidad sobre la sostenibilidad que tienen esta o que pueden tener estos recursos sociales como enclarlos en el tiempo y sobre toda la comprensión de toda una serie de como toda esta serie de límites han de ser también entendidos en el marco de un contexto más amplio voy a detenerme prevísimamente en algunos puntos que me interesa subrayar en algunos de estos es cierto que la universalidad es un límite para los servicios complejos para la para la provisión del cuidado por parte de lo comunitario pero no podemos olvidar que la universalidad es un límite para todos los ejes del diamante es cierto que el Estado que lo público es un mecanismo que conocemos para desarrollar instituciones universales pero como hemos dicho también el propio Estado encuentra límites a esta universalidad la propia ley de dependencia tiene muchos huecos en el ámbito de los servicios universales y es que es una ley que nace desde el lado privatizado y doméstico y que parte de un propio concepto de dependencia que ya tiene sus limitaciones la sanidad y la educación que en principio son también universales pero no podemos negar que existen y se reproducen importantes desigualdades dentro de ellos también debemos entender a los cuidados en esta esfera de lo universal pero debemos tener atención y cuidarnos al riesgo de la homogenización que en ocasiones ya va a impedir y va a dificultar que se adapte a lo que realmente necesitamos y deseamos para cuidarnos y nos va a dificultar a veces esa posible democratización de los cuidados voy cerrando en este sentido bueno igualmente la cuestión de la inclusividad ¿no? quién entra quién queda afuera de esos procesos comunitarios en algunos espacios parece como Europa como en ocasiones en España parece que está focalizado en clases medias con unos determinados valores ¿no? en otros casos en otros territorios puede estar mucho más focalizado a clases mucho más populares ¿no? quería subrayar como esto se observa también a veces cuando lo comunitario entra a tratar de solucionar estos problemas en torno a la pandemia que venían que se venían experimentando en las escuelas públicas ¿no? por ejemplo ayudar en los procesos de mejorar la ventilación o de mejorar las temperaturas que se venían viviendo en estos colegios que querían estar abiertos ¿no? de esos niños con sus mascarillas y bueno como ciertas iniciativas que se producen en determinados colegios con AMPA con familias multiplicadas con determinada espacio cultural sociocultural pues podían ser también a veces cuestionadas ¿no? por no ser realmente inclusivas señalaba también como otros de los peligros en los que se de las tensiones de los límites que se subrayan son los modelos conservadores y reaccionarios que a veces pueden adoptar la este tipo de iniciativas ¿no? y decíamos como bueno como en ocasiones pueden estabilizar reacciones sociales cienterales caciatrales enotuas incluso como pueden repercutir en una mayor sobrecarga para las mujeres no con esa desigualdad en el reparto de los trabajos y de los tiempos como pueden a veces desvirtuarse si llegan fondos públicos de determinada manera y como a veces se producen tensiones con otros agentes sociales ¿no? como por ejemplo con los sindicatos que no me da tiempo ahora subrayar estas cuestiones se subraya también como un límite esa dificultad de sostenibilidad en el tiempo simplemente quiero subrayar que cuando aunque a veces no no se mantenga de forma permanente y constante un pozo queda ¿no? y Silvia Cedrich ha planteado de una forma muy interesante ese pozo que queda de las iniciativas que estuvieron y que ya no están ¿no? y en ese sentido por ejemplo las redes comunitarias frente a la COVID han estudiado compañeras que en gran medida están protagonizadas por bueno pues personas que tuvieron también un papel de gran implicación durante las movilizaciones del 15M ya para terminar quiero subrayar como en esta para avanzar en esta reflexión ¿no? en esta en cómo convertir estos límites lo que pueden ser límites de los procesos comunitarios en una serie de horizontes de guías es importante reflexionar sobre la relación de lo público y de lo comunitario ¿no? reflexionar más allá de esa homogenización que a veces puede implicar lo público en responder a las necesidades de cada vida ¿no? en esa potencialidad que pueden tener también para avanzar una concepción más amplia de los cuidados ¿no? en un sentido de arco vital y no solamente en momentos muy extremos de necesidades sino también en prevención pero otra mente también es sobrellear el potencial que pueden tener para acercar los cuidados al territorio y articularlos como en los comunes como pueden ser los comunes de conocimiento los comunes urbanos o los comunes educativos ¿no? y una repolitización de los mismos articulando lo público con el terreno más local y como todo esto pues nos puede permitir avanzar hacia una democratización desde la lógica desde las independencias ¿no? una lógica de los derechos pero también de las responsabilidades de la gestión desde y por lo colectivo y con esto ya paro creo que me ha agotado un tiempo pues muchas gracias y continuamos en el debate gracias gracias Lucía muy a Amanda Meyer su intervención adelante Amanda muy bien ¿me oís? bueno quiero agradeceros primero que hayáis organizado estas jornadas para mí es un reto intervenir después de las profesoras porque han hecho dos intervenciones que a mi juicio caracterizan muy bien cuáles son los retos cuáles son las consecuencias de un sistema profundamente injusto que yo querría también hablar de de su caracterización y cuáles son los retos ¿no? yo quiero intervenir desde la posición que ocupo ahora que es una posición temporal como como se decía en mi en la presentación yo formo parte del equipo de de personas que que estamos en el Ministerio de Igualdad en mi caso soy directora del gabinete de la ministra y formo parte de un equipo de mujeres fantásticas de un equipo muy heterogéneo en el que la cuestión de los cuidados la crisis de los cuidados ya era una preocupación el escaso mes y medio que empezamos antes de la pandemia y que efectivamente con con la COVID o que la COVID ha puesto de manifiesto como una cuestión de primer orden de vulnerabilidad y que yo creo que también acentúa de una manera muy importante una crisis sistémica que señalaban señalaba la profesora Astrid y la profesora Lucía también una crisis que ya veníamos arrastrando que es una crisis yo creo profundamente de una crisis democrática ¿no? en sí misma yo creo que es importante o yo me gustaría empezar un poco con la foto la foto fija de la situación de las mujeres en nuestra democracia ¿no? hay por un lado hay una dimensión que tiene que ver con las labores que hacen las mujeres en la cuestión de los cuidados en la cuestión reproductiva y también en la productiva que parte de una diferencia absolutamente brutal respecto a los hombres y que yo creo que enuncia muy bien porque que el actual contrato social que rige en nuestra democracia que rige en las democracias de nuestro entorno es un contrato social que se hace de espaldas en este caso a las mujeres ¿no? hay algunos datos que me gustaría señalar que me gustaría indicaros porque creo que marca muy bien cuál es la situación en la que nos encontramos agudizada por la emergencia económica social sanitaria de cuidados que es la COVID pero que tiene que hacer que a nuestro juicio desde la posición que hoy ocupamos en este caso en una administración pública es un diagnóstico muy importante para la planificación de políticas públicas ¿no? para corregir y para sobre todo intentar hacer políticas palanca más estratégicas que no solamente corrijan las consecuencias de un sistema neoliberal profundamente desigual e injusto sino que también sienta las bases para una orientación en el que el Estado que luego lo diré tiene que jugar un papel a mi juicio relevante ¿no? en el año 1987 lo digo así brevemente la tasa de actividad de las mujeres era del 32% en 2020 esa tasa ha pasado al 52,5% 5 millones de mujeres de 5 millones de mujeres que estaban en el mercado de trabajo ahora se pasa a 10 millones la tasa de actividad media de los hombres sigue siendo 11 puntos superior al de las mujeres en 2017 la tasa de empleo de las mujeres de entre 30 y 34 años era del 90% mientras que si existía en sus vidas un hijo menor de 3 años esa tasa caía al 62% mientras que 56.600 mujeres dejaron su trabajo para cuidar a niños adultos enfermos o personas dependientes de su familia o personas mayores solo 8.100 hombres hicieron esto en el tercer trimestre de 2020 y otro dato relevante es que 489.000 mujeres no están buscando empleo por cuidar a niños niñas adultos personas enfermas personas dependientes frente a 41.500 hombres que no lo hacen es decir existe una brecha evidente en el acceso al mundo del trabajo que determina profundamente cuál es nuestra qué sociedad tenemos y cuál es nuestra democracia en España hay 1.941.800 mujeres que tienen un contrato a tiempo parcial frente a 712.900 hombres y entre las causas por las que se opta optar daría pie a que las mujeres son algo libres para determinar su contrato de trabajo pero en todo caso entre las causas está el cuidado de otras personas y como decía como decía antes y siguen siendo mujeres mayoritariamente quienes toman excedencias por cuidados en su entorno familiar esto no solamente queda en la vida digamos laboral sino que va más allá y la brecha por ejemplo de las pensiones que es un problema de primer orden en nuestra sociedad dice que en marzo de 2020 la pensión media de las mujeres era de 803 euros frente al de los hombres que ascendía a 1.225 además de que las mujeres pues tienen bueno pues las pensiones más bajas y las pensiones digamos que no son contributivas que tienen una escala de valor mucho menor como las de viuda o la prestación a favor de familiares en el caso de las familias en el que la madre y el padre trabajan el porcentaje de mujeres que realizan tareas domésticas creo que antes lo señalaba la profesora Astrid también es muy superior en el caso de las mujeres sobre los hombres el 84,5 de las mujeres sobre el 41,9 de los hombres y toda esta situación evidentemente existen y no nos podemos entretener existen datos que atestiguan que en el periodo del confinamiento y en el periodo de agudización de la emergencia económica y sanitaria pues se ha agudizado es decir las mujeres han cargado doble y triplemente con las tareas en este caso de cuidados y de mantenimiento del hogar y a mí me parece también muy importante que en esta foto de cuál es la situación de las mujeres en nuestra sociedad también os traslade los datos objetivos de la situación de las violencias contra las mujeres hay una herramienta que es la macroencuesta de violencias machistas que es una herramienta de análisis que se publica cada cuatro años la última es de 2019 y hace una foto un análisis de los datos entre 2015 y 2019 el principal objetivo de esta herramienta es conocer el porcentaje de mujeres de más de 16 años que viven en territorio o que son residentes en España que han sufrido o que sufren algún tipo de violencia por el hecho de ser mujeres los datos son atroces ahora os los voy a decir pero yo creo que tendríamos que empezar diciendo que en lo que llevamos de año 2021 tenemos 26 mujeres asesinadas con un repunte extraordinario desde el fin del estado de alarma de que se termina el periodo de control y empieza un periodo de violencia física y por supuesto de asesinato como que se está viviendo y hay 1.104 mujeres asesinadas desde 2003 por violencia de género es importante señalar que todavía nuestra legislación contabiliza estos asesinatos de violencia de género solamente de mujeres víctimas de asesinatos de mujeres víctimas por parte de parejas o exparejas es decir hay otro número de feminicidios que se producen en nuestro país que no están contabilizados y que pretendemos corregir con una ley que luego os comentaré lo que dice la macro encuesta en esta foto de cuál es la situación de las mujeres en nuestro país es que una de cada dos mujeres es decir el 57,3% de las mujeres residentes en España de más de 16 años es decir siempre es de más de 16 años ha sufrido violencia a lo largo de sus vidas por ser mujeres estamos hablando de 11.688.411 mujeres el 13,7% de las mujeres 2.802.000 mujeres 914 han sufrido violencia sexual a lo largo de la vida a lo largo de su vida en algún momento el 21,5% es decir 4.387.480 mujeres han sufrido violencia física a lo largo de la vida por parte de un hombre el 6,5% de mujeres 1.322.000 han sufrido violencia sexual en algún momento de sus vidas por alguna persona con la que han mantenido algún tipo de relación de pareja y un 3,4% de esas mujeres sufrieron un episodio de violencia sexual es decir 703.925 mujeres siendo niñas cuando tenían menos de 15 años además 453.371 mujeres del total de mujeres residentes en España han sido violadas alguna vez en su vida esta es la foto que según una macro encuesta la situación el diagnóstico de las violencias son muchas más podemos hablar del acoso del stalking de muchas más situaciones de violencias machistas que se producen en nuestro país pero me parece muy relevante también hablar de esta cuestión para abordar cómo y de qué manera corregir una situación que se está agudizando que no va a menos que va a más que se está agudizando y en el que a mi juicio las consecuencias de la pandemia pues también agrandan y dificultan yo creo que es importante que tengamos este análisis para ver qué hacer a partir de esta realidad por lo tanto ahora que se habla tanto de que hay que hacer un nuevo contrato social a mí me surge la idea de que creo que se comentaba también antes de traer a colación que hay una bueno lo que decía Carol Peitman ¿no? hay un sobre el contrato sexual que la sociedad es una sociedad dividida por sexos en el que hay diferentes roles y en el que las mujeres como decía al principio pues no estamos siendo tratadas como ciudadanas en igualdad de condiciones ¿no? somos ciudadanas de segunda sufrimos una serie de consecuencias por tener unos roles atribuidos y por lo tanto creo que si se tiene que repensar un nuevo contrato social se tiene que hacer situando a las mujeres como protagonistas y partiendo del hecho como se ha dicho por parte de las compañeras de que hay que situar la vida en el centro y que hay que abordar el reparto del trabajo de los tiempos y de los cuidados a mí me parece también muy interesante o así lo vemos nosotras que para caracterizar nuestra democracia es imprescindible hablar de que vivimos una vivimos un sistema en el que existe una hegemonía patriarcal y neoliberal y esto tiene consecuencias en todos los niveles pero también para quienes asumimos responsabilidades temporales en las administraciones ¿no? a mí me parece muy interesante la descripción bueno las nociones que Wendy Brown en su libro Un pueblo sin atributos hace del neoliberalismo ¿no? dice que es un sistema que tiene una desigualdad intensificada con unas brechas por supuesto entre personas ricas y pobres con unas brechas de brechas ¿no? y con en fin con una interseccionalidad también entre hombres y mujeres entre las propias mujeres creo que además esta desigualdad intensificada con crisis como las que vivimos en el 2008 o las que estamos viviendo todavía con el COVID muestran una vulnerabilidad absoluta de nuestras comunidades y de nuestras sociedades con pagando el pato por supuesto colectivos minoritarios y también la mitad de la población como son las mujeres creo que también hay que decir que el neoliberalismo comercializa con todo con un marcado sesgo de género todo es susceptible de ser objeto de mercado todo, todo es decir desde las cosas más esenciales hasta los cuerpos en este caso de las mujeres los servicios públicos los recursos energéticos el agua es decir todos los elementos fundamentales para la vida humana son mercancía y por lo tanto susceptibles de comercialización esto es un problema evidentemente que viene de antes de las crisis como decía pero que siguen estando ahí creo que también es importante señalar el dominio corporativo de las decisiones políticas y de las políticas económicas es decir el problema no es planificar o no la economía sino donde se planifica la economía ya no son o son de manera muy escasa o se comparte al menos es decir aquí podemos debatir la soberanía de la toma de decisión ya no son solamente los parlamentos sino que tenemos unos condicionantes en el que el soberano no son ya los parlamentos no son ya los gobiernos y creo que es clave recuperar esta cuestión evidentemente por una cuestión democrática y también pues para corregir las consecuencias nefastas que tiene este sistema y no solamente corregirlo sino reorientarlo para ir a unas sociedades y al sistema más democrático y creo que también hay que hablar en esta caracterización de que democracia y con esta hegemonía patriarcal y neoliberal del papel de las mujeres como un contingente que realiza tareas reproductivas y de cuidados las tareas de cuidados tienen género los trabajos más precarios tienen género las pensiones más bajas tienen género los salarios yo creo que el papel que hacen las mujeres en la reproducción social en esto que el feminismo llama los cuidados en el fondo es fundamental tener en cuenta que cumple un papel que cumple un papel interesado y que no hay interés por corregirlo yo creo que aquí ya hablaré después creo que la cuarta ola juega un papel muy importante en poner en cuestión la cuarta ola del feminismo en poner en cuestión algunas algunos imperantes que había algunos dogmas que creo que hay que poner en cuestión creo que la profesora también hablaba de los de de Nancy Fraser ¿no? de los lo diré que no me sale ahora de los caeres ocultos y creo que es un libro que para repensar y para reorientar creo que es muy útil desde la óptica marxista para tener en cuenta cómo la cuestión en este caso de la reproducción social de los cuidados tiene que jugar un papel de reorientación y de impugnación del sistema en este contexto que no es o sea no soy muy optimista pero que es ahí que está ahí creo que tenemos que pensar qué papel tiene que jugar o qué democracia necesitamos qué cuidados y cuál es el papel del Estado a mí esto me parece muy muy relevante probablemente por la óptica que yo tengo ahora pero creo que los Estados tienen que ser útiles para corregir las desigualdades y para orientar hacia políticas públicas más democráticas que garanticen y sostengan la vida y que por lo tanto pongan en marcha políticas públicas hacia esa dirección uno de los principales problemas que yo creo que tenemos como democracia y que lo tienen todas nuestras democracias del entorno y yo creo que es de las más antiguas y de las más arraigadas es el encaje el pleno encaje de la ciudadanía de las mujeres a todos los niveles yo creo que supone una crisis feroz desde hace siglos que las mujeres entran en la vida pública cargando a sus espaldas con la vida con su vida privada es decir y me remito a los datos que os he dado al principio prestar atención a los cuidados hacer políticas públicas que los aseguren no solamente de una cuestión de derechos que evidentemente lo es o de democracia o de supervivencia pero de derechos y democracia también es una cuestión económica los cuidados deben ser o son un vector de desarrollo democrático pero también económico y me parece muy interesante un dato que da María Ángeles Durán que ha estimado que todo el trabajo de cuidados no reconocidos ni remunerados en España que se produce en los hogares equivale a 28 millones de empleos a jornada completa lo que dice Durán o lo que indica Durán es que todo ese trabajo supone en horas un 30% más que el resto del mercado de trabajo incluyendo el informal con los datos de que disponemos porque es verdad que el último la última encuesta de usos del tiempo es del año 2010 estamos intentando que se que se regalide que se vuelva a poner en fin que se vuelva a hacer una porque creemos que pueden dar datos muy relevantes lo que indica esa encuesta de 2010 es que las mujeres dedican más del doble de horas diarias al hogar que los hombres cuatro horas frente a 1,54 de los hombres en esto del papel del Estado en esta situación a mí me parece muy interesante hablar y es fundamental de la corresponsabilidad en los hogares y en digamos en las familias pero creo que tenemos que hablar de la corresponsabilidad del Estado el Estado es corresponsable también en garantizar los cuidados es corresponsable también en asumir su responsabilidad para hacer efectivos los derechos fundamentales y particularmente el Estado social y democrático de derecho en el caso español debe ser corrector de los efectos neoliberales y debe de incorporar en su sistema de bienestar a nuestro juicio el pilar de los cuidados si el artículo 25 de la declaración de derechos humanos establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia la salud y el bienestar y en especial la alimentación el vestido la vivienda la asistencia médica y los servicios sociales necesarios que tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo enfermedad invalidez viudez y que tiene derecho a que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales eso significa que el Estado español se ha suscrito en este caso el compromiso de cumplimiento con el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales lo tiene que hacer valer nosotros consideramos que los cuidados tienen que ser definidos como un derecho universal de todas las personas cuyas condiciones de realización tienen que garantizarse en condiciones de igualdad tanto respecto a quien los presta como a quien los recibe definir los cuidados como un derecho universal supone reconocer la magnitud y el alcance de las tareas que comprende pero a la vez desde el enfoque de derechos humanos creemos que hay que establecer tres vértices hacia las personas como titulares de derechos hacia los Estados como titulares de obligaciones y hacia las empresas como titulares de responsabilidad a nuestro juicio el suscribir la obligación del cumplimiento de esta cuestión podríamos hablar también de la constitución o sea como agarre de seguridad jurídica que le gustan tanto a los neoliberales a veces decir que bueno la seguridad jurídica como herramienta normativa que garantice o que establezca que es necesario que se cumpla con en este caso el derecho a los cuidados creemos que el desarrollo de derechos vinculados al artículo 25 tendría tres elementos el derecho a recibir cuidados lo que supone que la ciudadanía puede acceder a ellos en condiciones de igualdad de oportunidades eso significa garantizar este derecho precisa a nuestro juicio de un sistema estatal de cuidados con servicios públicos esenciales que asuman determinados cuidados fundamentales como cuidar la infancia y de las personas dependientes además de otros servicios sociales que deberían de también garantizarse para que no pase como decía la profesora Lucía con el sistema de dependencia que bueno pues ha devenido en un fracaso entre otras cosas por la entrada del sector privado pero también yo creo que por una mala valificación porque el Estado no se ha hecho cargo y no ha sido responsable en segundo lugar el derecho a cuidar en condiciones de igualdad lo que supone el reconocimiento y la valoración social y jurídica de los cuidados no remunerados garantizando las condiciones económicas y de tiempos necesarias para llevarlos a cabo bueno aquí hay mucho que plantear desde normativa básica hasta la ratificación del 189 de la OIT que sabéis que es todo lo que supone para trabajadoras mayoritariamente mujeres trabajadoras del hogar que tengan que puedan desarrollar su trabajo con todas las garantías y con en buenas condiciones sin precariedad y en tercer lugar el derecho a trabajar en los cuidados con condiciones dignas el tema de las cuidadas profesionales también en definitiva lo que intentamos plantear desde nuestra óptica es la necesidad de que el gobierno y el estado fundamentalmente porque en el caso español hay tres administraciones y con el reparto competencial pues cada administración tiene su parte digamos pero lo que a nuestro juicio lo que ha venido a poner en cuestión o a poner encima de la mesa la crisis del COVID es la necesidad de políticas públicas para garantizar los cuidados para eso nosotras hemos bebido de dos bueno de muchas aportaciones muchas también se han planteado aquí pero si nos ha parecido muy relevante el posicionamiento de la profesora María Pérez Orozco en el que plantea un sistema estatal de cuidados en un documento que es la aportación feminista al debate de la reconstrucción post-COVID-19 en el que plantea bueno pues cómo hacer políticas palanca y políticas faro dirigido a garantizar esta cuestión de los cuidados también el cuarto pilar del estado del bienestar es una propuesta para cubrir necesidades esenciales del cuidado y crear empleo y avanzar hacia la igualdad de género que aquí hay una aportación que también nos parecía muy interesante que estaba coordinada por el profesor Vincent Navarro de varias universidades en el que desde la experiencia de los estados del bienestar del norte de Europa bueno pues se hacía una reflexión de cómo el estado del bienestar al estado del bienestar español le falta la pata de los cuidados y que digamos que para avanzar en el estado del bienestar o impedir el estado del malestar que es un poco también esta cuestión en la que estamos pues debía de apoyarse debía de debía de de darse una traslación estimativa para que se desarraiga en nuestro país ¿no? Con respecto a en concreto con respecto a las consecuencias de la COVID lo que nosotros sí creemos es que la emergencia sanitaria y la crisis que ha provocado la COVID pues podemos sacar o nosotros sacamos dos certezas la primera es que pese a que pese al estado de situación los gobiernos pueden intervenir y pueden dar respuesta de una u otra manera y que en este caso probablemente no todo lo bien que deberíamos el gobierno sí ha intentado poner por delante a la ciudadanía antes que a otros intereses y pongo el ejemplo de la reacción del gobierno en el 2008 que se rescataba la banca o que se ponía en el centro determinados intereses y no el de la vida hay margen desde los gobiernos para intervenir hay margen y es posible y creo que ese margen de maniobra es el que hay que explorar hasta las últimas consecuencias para hacer que las decisiones de los gobiernos se basen en el bienestar general en el interés general y en poner la vida en el centro y la otra certeza que revela la pandemia es que también lo decían las profesoras es imbatible que diría el otro que nuestro país necesita cuidar que sin cuidados no se puede vivir que sin cuidados no habría economía productiva no funcionaría ningún país no funcionaría ninguna comunidad que cuando nos preguntamos que hace posible que una sociedad funcione pues deberíamos de pensar también en que hay que comprar la comida hacer la comida cuidar a niños cuidar a niñas cuidar a mayores cuidar a las personas que lo necesitan y que la vida sostener la vida es algo que es evidente que ningún gobierno ha tenido en cuenta de una forma que garantice plenamente los derechos de su población esto es así es decir los cuidados de las otras personas de las niñas y los niños de las criaturas de las personas mayores las tareas del hogar han sido siempre un deber femenino que ni siquiera se ha contemplado como trabajo ni siquiera como una tarea merecedora de reconocimiento de valor y son tareas que cuando se han introducido en el mercado laboral se han hecho de forma precaria feminizada poco reconocida y mal pagada sin embargo ha sido fundamentalmente esos trabajos los que han sido trabajos esenciales los trabajos que no podían ser realizados mediante la distancia en el trabajo del teletrabajo en este caso y las que nos han garantizado que otras pues si pudieran y otros por supuesto teletrabajar si algo ha puesto de manifiesto esta emergencia sanitaria social y económica yo diría que también política es que no es posible vivir sin cuidados y por tanto los cuidados deben de dejar de ser eso que nadie sabe quién hace y cómo se hace eso invisible sostenido por las manos y los cuerpos de las mujeres y creemos que para ser una sociedad fuerte debemos construir un poderoso sistema nacional de cuidados que garantice que todos y todas independientemente de nuestro nivel social económico o cultural recibimos los cuidados que necesitamos a lo largo de nuestra vida porque todos en algún momento y todas vamos a necesitar recibir esos cuidados y que los cuidados no pueden seguir viviéndose ni realizándose en soledad forman parte de la base que hace posible nuestras vidas y por tanto deben convertirse en un asunto público central cuando os decía antes que ya voy terminando no sé si me imagino que voy mal de tiempo ya para nosotras también es importante además de hacer este análisis de cómo vemos la situación partir de una posición para nosotras la cuarta ola feminista las movilizaciones de 2018 las huelgas feministas pusieron en la agenda pública una serie de medidas o de reivindicaciones que iban más allá de los derechos políticos tradicionales reivindicados por el feminismo que son absolutamente necesarios o laborales yo creo que 2018 amplió los objetivos impugnó de una manera mucho más profunda el sistema neoliberal y lanzó un mensaje que para mí es contundente que o llegamos todas o no llega ninguna eso significa ampliar los objetivos y el programa de luchas feministas de políticas públicas feministas hacia otros sectores en la cuestión del reparto del trabajo la riqueza los cuidados por supuesto es estratégica pero también también la cuestión de las violencias España tiene una ley de 2004 que fue pionera de violencia de género pero que es insuficiente porque en España más allá de las violencias que se producen entre pareja y expareja como os decía antes hay otra serie de violencias que son insoportables y que se tienen que parar con políticas públicas y también la cuestión de las de las intersecciones que nos atraviesan a las mujeres para nosotras es un elemento material fundamental e imprescindible que las mujeres trans también los hombres trans y las personas LGTBI mujeres tengan todos los derechos que les son necesarios como ciudadanos en ese sentido o desde esa óptica tres o cuatro medidas nos parece imprescindible poner en marcha algunas las hemos puesto la igualación de permisos por nacimiento y acogida y adopción que entró en vivo en enero del 21 la dotación ya voy cerrando perdón la dotación económica para la provisión para una red de escuelas infantiles debe ser un elemento también estratégico y central como decía antes la ratificación del convenio 189 de la OIT en referencia al trabajo doméstico la vuelta general que hay que darle a la atención a la dependencia desde la perspectiva de género todos los reglamentos de igualdad salarial y planes de igualdad que se han puesto en marcha la ley de trabajo de tiempo corresponsable que a nuestro juicio tiene que ir más allá de los centros de trabajo porque puede ser también porque las necesidades que tenemos las mujeres también de compartir tiempos para dedicarlo a lo que creamos conveniente y no tiene por qué ser a cuidar puede ser para tocarnos un pie el anteproyecto de ley trans el de ley orgánica y un plan que es ahora mismo muy modesto que es el plan corresponsable que tiene una partida irrisoria de 200 millones que pretendemos triplicar duplicar o quintuplicar que tiene como objetivo ser una política semilla germen de lo que deberá ser el futuro sistema estatal de cuidados y que el objetivo es en transferencias a comunidades autónomas un plan de políticas públicas enfocado a garantizar el derecho al cuidado en España sobre todo para familias con niños y niñas menores de 14 años y me quedo aquí y luego seguimos con el debate muchas gracias y disculpad Estupendo muchísimas gracias Amanda muchas gracias a Astrid y a Lucía también tenemos un poquito de tiempo todavía para las preguntas o para las posibles reflexiones que os haya podido suscitar estas charlas tan interesantes así que bueno seguimos el mismo protocolo de siempre si alguien quiere participar puede obvir levantar la mano o escribir por el chat estamos a vuestra disposición a ver si alguien se anima espero que ahora mismo esté activado que podáis entrar al chat y que no haya problemas técnicos como hemos tenido antes ¿hay alguna pregunta? me vais a hacer a mí rompes el hielo bueno pues nada empiezo yo quería bueno de nuevo agradeceros a todas por estar hoy aquí dedicar una tarde de julio a hablar de feminismo y marxismo en una charla como esta y quería plantear una cuestión que a mí me preocupa bastante como mujer y como feminista y es que lo primero que normalmente cuando hablamos de cuidados siempre aludimos a la idea de responsabilidad también a los cuidados como algo genérico y demás pero como decíais al principio creo que fue Astrid que lo comentaba y luego haber vuelto esa idea toda nosotros nos hemos incorporado al mercado laboral pero no se ha hecho el camino inverso por parte de nuestros compañeros al ámbito de los cuidados y a la responsabilidad afectiva y a mí me preocupa mucho porque a medida que me hago más consciente de lo importante que son los cuidados yo pienso que los cuidados son revolucionarios y no podemos avanzar hasta un nuevo modelo de sociedad si no nos hacemos responsables de esos cuidados también me preocupa mucho la carga psicológica que tiene este apartado y cómo nos afecta en nuestro día a día porque cuanto más consciente eres del rol que ejercen las mujeres en el sostenimiento de la vida más pesado se hace combatir con eso día a día porque además se nos exige casi que sigamos pedagogas y estemos todo el tiempo explicando a nuestros compañeros qué es el trabajo que tienen que hacer que al final no deja de ser hacernos responsables de una parte de esos cuidados porque es la cargada psicológica creo que el New York Times ha con un momento dado unas viñetas sobre esto y se hicieron bastante virales y bueno no sé si hay una solución hablando de esto con mi psicóloga me decía que claro es que estamos jugando en un sistema que es tramposo porque nosotros queremos cuidar bien y cuidar sano sin caer en las dinámicas de los síndromes de enfermeras y de los cuidados impuestos por una sociedad patriarcal pero seguimos jugando en el mismo terreno que tiene la regla trucada entonces bueno quería conocer vuestra opinión al respecto si queréis podéis mantener el mismo orden de intervención vale bueno pues muchas gracias Paula por tu comentario con el cual estoy o sea que es una duda y una que comparto o sea efectivamente cuando hablamos de la carga mental algo que de hecho la propia investigación empírica muestra que está absolutamente feminizada es el estar en todos los sitios al mismo tiempo estar pendiente estar en alerta pero además a eso se añade ya no solo de la gestión cotidiana de la vida sino también estar en alerta de tener que explicar cómo se supone que es cuidar bien lo que bien señalabas que me parece muy interesante el cómo trascender todo eso o sea estoy muy de acuerdo en esa idea de a mí me genera mucho conflicto mucha contradicción a veces cuando en el enfoque de la sostenibilidad de la vida que tanto trabajamos cuando estamos hablando de la sostenibilidad de la vida de la insostenibilidad de la vida realmente existente versus la sostenibilidad de la vida que es ese horizonte hacia el que queremos caminar y cómo en esa contradicción que no deja de ser una dimensión del conflicto capital-vida pues estamos ahí un poco perdidas porque además yo creo que las mujeres en nuestro contexto concreto pues hemos creo que lo tenemos muy claro creo que hemos avanzado mucho gracias a todas las mujeres que nos han precedido todo lo que nos han enseñado y creo que los hombres si estamos hablando en estos términos del binario permitidme a niveles positivos van como van como que no llegan entonces yo creo que es una cuestión yo creo que hay mucho que trabajar también con los hombres claramente creo que nosotras ya los deberes ya los llevamos hechos y creo que ya hemos pasado nuestro autocuestionamiento que también el feminismo nos enseña sin látigo pero hay que ver ese sospechómetro que dice la mesa americana lo tenemos muy claro y creo que ahora también hay es importante ese trabajo que hay que hacer con los hombres tanto para aprovechar su talento cuidador que decimos muchas veces en esa conciliación con responsables pero sobre todo para que asuma la responsabilidad en el sostenimiento de la vida y sobre todo en otra forma de organizar la vida en común entonces no te contesto simplemente te comparto tu duda la verdad yo voy a plantear una respuesta con una línea muy parecida yo creo que además muchas veces como investigadoras en estos campos se nos hace a veces pues doblemente difícil nos vamos encontrando en nuestros trabajos empíricos en las entrevistas en las que hacemos experiencias similares a las que estamos viviendo en nuestra vida cotidiana y entramos en un proceso de autoreflexividad pues muy potente que hace bueno que genera situaciones vamos a decir interesantes también en lo profesional y en los espacios más íntimos yo creo que en ese sentido es muy importante seguir avanzando en herramientas pedagógicas ya clásicas como son las huelgas de cuidados que pretenden visibilizar esto ya tienen pues una cierta tradición como son los eslóganes lo de si nosotras no somos no nos mueve el mundo y yo creo que no por ya utilizados han de perder su total potencial y así mismo por otro lado pues yo tengo también la bueno esa confianza en el trabajo que podemos hacer con los niños y hablo masculino intencionalmente creo que bueno esto es una responsabilidad colectiva no solamente de las mujeres sino colectiva este trabajo que debemos hacer con los niños varones en ese sentido de bueno su potencial cuidador de visibilizar las capacidades que tienen de ello y también las capacidades en el sentido tanto de derechos como de responsabilidades y también por supuesto ese trabajo quizá de delegación por parte que podemos hacer con las niñas de que sean conscientes también de su derecho a no cuidar siempre entre comillas y en ese sentido a mí me parece muy curioso un dato que bueno que me planteaba una doctoranda que trabaja sobre temas educativos y ecofeminismo de la nueva ley que se incluye también la cuestión de los cuidados ¿no? de una no recuerdo ahora mismo la frase pero de la nueva ley de educación se incluye esa noción de cuidados como en el currículo y creo no sé qué desarrollo tendrá en la práctica imagino bueno que sea difícil de implementar pero me parece un dato interesante ¿no? y sobre el que bueno quiero indagar un poco también es que claro yo estoy muy de acuerdo con las compañeras y contigo Paula yo creo que no solamente tenemos que ver cómo se gestiona lo de la carga mental sino que es evidente que hay una patología social que sufren las mujeres fundamentalmente de ansiedad depresión y estrés que está aparejado al tema de los cuidados ¿no? al tema de las cargas y me parecía muy interesante esto de la masculinidad yo no sé hasta qué punto o sea no sé lo que me preocupa de eso es claro cuánto tiempo con todo lo que ha pasado cuánto tiempo tiene que pasar hasta que los hombres de manera mayoritaria asuman que tienen que ser parte activa de la solución o sea lo que me preocupa es que tengan que pasar otro siglo o no sé o muchos años ¿no? estoy en un momento así como muy que el Estado intervenga ¿no? que tampoco es la solución ojo creo que es todo un tampoco se puede es difícil entrar en el ámbito privado ¿no? digo porque no hay herramientas ¿no? pero creo que o sea me sigue pareciendo un horror que las mujeres tengamos que sufrir las consecuencias de querer asumir tareas de trabajo productivo con las reproductivo y lo digo en primera persona porque es que no lo concilio yo bien y mira que lo tengo trabajado pero no sé no sé cómo hacer para que los hombres lo hagan como tarea colectiva la verdad y creo que efectivamente es la solución muchas gracias Valeria entras tu mano sí sí perdón porque estoy justo disculpad porque ha habido un un problema de de agenda un problema mío de de horario de traslación de horarios internacionales y la profesora Federici que ya aquí desde el principio pensaba que tenía que intervenir en estos momentos entonces porque ella tiene que ir ahora a otro lado entonces lo que vamos a hacer para poder escucharla y que ella pueda hacer una intervención más o menos interesante vamos a suprimir la pausa y vamos a darle la palabra directamente ¿vale? porque ha sido un error mío al trasladarla en los horarios al al uso de Nueva York bueno no no voy a entonces para poder aprovechar y poder ya que la tenemos la tenemos con nosotros que también ha sido un esfuerzo grande para ella poder estar porque ha tenido diversos problemas personales pero al final ha hecho el esfuerzo de estar me voy a saltar todo el protocolo y toda la